hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 424 bueno este es un episodio realmente especial como todos los últimos y que continúa con el episodio anterior con el episodio número 423 en el que partía de unas preguntas y respuestas pero ya te adelanté que esto iba a tener continuidad porque estaba muy contento estaba muy satisfecho con el resultado que había tenido el bot de telegram con este aumento de la interacción que había dentro del grupo con este fluir de preguntas que había dado lugar a un exactamente episodio de preguntas y respuestas y no solamente esto sino que veía que esto podía tener muchas más posibilidades y es que como digo yo siempre el feedback es oro puro el feedback es la opción la posibilidad que te da para pues básicamente conseguir mejorar por un lado todo lo que estás haciendo por otro lado crear estupendos y fantásticos episodios del podcast como los de preguntas y respuestas y no solamente esto sino también contar con pues determinadas personas que terminan por venir al podcast como puede ser andrés fenoyosa del último episodio del podcast pero claro llegados a este punto yo me he planteado ostras y podemos hacer más podemos profundizar todavía un poco más para conseguir llegar todavía más lejos podríamos conseguir más feedback podemos facilitar más a la gente a las personas te puedo facilitar más para el trabajo para que puedas dar el feedback al final como ya comenté hace unos episodios del podcast el problema más grave que tenemos es la fricción a la hora de dejar una un comentario a la hora de hacer una pregunta a la hora de siempre nos encontramos con la fricción es difícil es difícil pues porque muchas veces pongo impedimentos o ponemos impedimentos para que lo dejas que si el captcha que si luego te pregunten no sé qué que si además te pido el correo electrónico ostras lo mejor es poner las cosas lo más fácil posible para que tú puedas pues eso participar para que esto no sea un soliloquio sino que sea una conversación una conversación en la que hay una relación biunívoca entre tú y yo dicho esto y vamos directos al episodio del podcast en la que quiero empezar con el feedback que es el oro puro esto ya lo he comentado muchas ocasiones y lo acabo de decir el feedback es oro puro pero no solamente es esto yo el gran problema que le veo en general es al tema de quejarse en muchos episodios del podcast me he quejado de que hay poca poco feedback poca interacción y claro reflexionando sobre esto fue cuando surgió toda la parte de hacer un darle una solución facilitarte las cosas para que sea lo más sencillo posible porque al final si siempre me estoy quejando de que el feedback no llega que si pitos y si flautas pues no estoy consiguiendo nada simplemente me estoy quejando y al final tú terminarás por decir a este quejón que le den morcilla malagueña que yo no quiero estar o estar completamente o todos los días escuchando a alguien quejarse y es que es así para qué quejarnos si no hacemos nada para qué quieres quejarte olvídate de quejarte y olvídate de esa amargura como decían en no sé qué recuerdo ya un curso de estos de inteligencia emocional básicamente el planteamiento era que si tienes un problema y no puedes hacer nada con ese problema pues básicamente óbvialo olvídalo no te plantees más el problema deja el problema al lado aparta ese problema y continúa óbvialo es que no puedes hacer nada simplemente deja que suceda el problema y ya está otra cuestión distinta es si puedes hacer algo si puedes hacer algo lo que tienes que hacer es hacerlo el punto punto pelota ya que estamos pues resuelve ese problema y punto ya no te tienes que quejar más pero lo que está lo que es muy absurdo es estar quejándose y no hacer nada de nada lo que hay que hacer es actuar lo que hay que hacer es resolverlo así que como viste ya pues una vez planteado el problema en el que nos encontramos una vez planteado en la esto de que hay poco feedback pues el primer paso fuese el primer paso fue básicamente meter dentro del grupo de telegram algo que te ayude a participar algo que te ayude a pues a formular tus preguntas a formular tus ideas a formular tus comentarios algo que sea realmente sencillo y que no tengas que hacer cosas complejas de hecho inicialmente el planteamiento que hice era complejo era tan complejo que era casi más difícil hacerlo que no hacerlo porque utilizaba comandos luego pues al final simplemente se trata de incluir un hashtag donde sólo que lo menciones eso va a ir directamente a las preguntas y con esto ya lo tendrías y esto vale para cualquier cosa así que un poco la situación actual es que lo que hemos montado porque además lo hemos montado entre todos que una cosa es que yo lo haya implementado pero lo que está claro es que muchos de los que formáis parte del grupo habéis formado parte del beta testing de las pruebas de las pruebas iniciales de ver que inicialmente pues el resultado no era el mejor no era el más óptimo y una vez resuelto pues le hemos dado una vuelta y al final el resultado yo creo que ha quedado fantásticamente por lo menos es la impresión que tengo yo no sé lo que tú pensarás pero bueno al final básicamente es eso un bot de telegram que lo que tiene son tres partes diferenciadas por un lado un webhook que simplemente es una oreja que escucha a telegram de forma que cada vez que alguien escribe en el grupo de telegram esto se envía al bot el bot lo procesa el siguiente parte es un gestor de base de datos este gesto bueno el quiero decir cuando el bot lo procesa mira si está la palabra idea la prueba de la palabra pregunta y la palabra comentario con la almohadilla y en caso de que esté alguna de estas lo que va a hacer es guardar ese mensaje y si no pues simplemente lo obvia no lo guarda luego está en la siguiente parte que es la parte de la base de datos que es lo que te acabo de decir una vez lo hemos procesado si tiene que guardarlo lo guarda en la base de datos y si no pues nada simplemente lo obvia por eso hace falta una parte que se encargue de gestionar la base de datos primero de crear la base de datos en el caso de que no esté creada y una vez está creada la base de datos pues interactuar con ella básicamente escribir dentro de la base de datos incluso actualizar la base de datos en futuras versiones y luego la tercera parte es simplemente una parte que se encarga de publicar en telegram porque claro evidentemente todo esto está muy bien que tú me des o que hagas la pregunta y que nadie te diga nada pues es un poco es un poco desagradable que quieres que te diga que tú me estés preguntando yo no te diga oye muchísimas gracias por tu pregunta aunque luego la responda en el podcast pues es un poco como aquel bueno poco a poco poco a poco así que era necesario incorporar esa parte la parte de dar las gracias y no solamente la parte de dar las gracias por dar las gracias en sí que por supuesto que también sino también por saber y obtener el feedback del bot es decir que cuando tú has formulado tu pregunta esa pregunta se ha guardado se ha guardado en algún sitio porque si la pregunta no se guarda en ningún sitio si tú no recibes feedback de que se ha guardado te quedas como se habrá guardado así todos nos aseguramos de que se guarde de hecho surgió un problema que alguien hizo ahora mismo no recuerdo no sé si fue bueno no no quiero decir el nombre porque luego me equivocaré bueno alguien en lugar de escribirlo directamente lo puso como el título de una imagen y eso no se procesaba tuvimos que hacer una versión una corrección de esto para que también se formule pues también se procesen los mensajes que vengan como títulos y solucionado con lo cual por eso digo que el beta testing del grupo fue fantástico y no solamente fue fantástico sino que también será fantástico con las cosas que vienen a continuación porque ahora vienen los pollaques es decir pues ya que escribimos en telegram porque no escribimos en otra cosa y es que viendo lo fantástico que es viendo que al final lo que estás haciendo no es más que formular tu pregunta pero en muchas ocasiones no formulas tu pregunta porque bueno pues porque piensas que nadie la va a responder o porque te tienes que entrar dentro de la página web rellenar el no sé qué resolver el captcha meterte un correo electrónico pero que te digo yo si te dijera o que te parece mejor dicho si te dijera bueno pues lo único que tienes que hacer es escribir en twitter la pregunta que quieras con almohadilla pregunta y por supuesto mencionándome claro es decir arroba atareado una pregunta y donde una pregunta el pregunta va con el hashtag y formulas tu pregunta pam y se comporta exactamente igual que el bot de telegram brutal no es que es así es así de sencillo ostras otra forma de interaccionar de una manera súper sencilla súper práctica exactamente lo mismo con twitter claro porque no una solución que ostras cuando lo veas vas a decir pues es una solución muy potente es una solución muy cómoda es una solución muy práctica es otra forma de interactuar al final a lo mejor por la parte de telegram por la parte de twitter pues no consigues tanto feedback como te esperas o tantas preguntas como esperas pero se trata de dar facilidades se trata de dar esas facilidades pero claro pues ya que está twitter porque no más todo por supuesto al final y ya lo he comentado en más de una ocasión y creo que se lo comenté en su momento andros yo últimamente estoy viendo mucha interacción con más todo y además me gusta mucho esa red porque de mirar muchas más posibilidades de las que me da twitter con independencia de las características de una red y otra yo creo que más todo tiene mucho mucho potencial y todavía no lo estamos explotando lo suficiente y en este sentido y en tanto en cuanto lo estamos explotando lo suficiente pues por qué no exprimirlo al igual que voy a exprimir twitter por supuesto que sí por qué no así que la misma solución un hashtag con pregunta con idea y con comentario y ya está ya estaría con esto ya lo tendríamos ya tendríamos también una interrelación tanto con telegram como con twitter como con más todo y nos queda una cosa más porque pues ya que twitter pues ya que más todo pues ya que la web nos queda la web esto ya lo comenté en su momento que era una parte que había que implementar y es que pues lo mismo que estamos haciendo en telegram twitter más todo nos falta también hacerlo en la web es decir que cuando tú en la web hagas exactamente lo mismo entres en la tarea o punto es barra idea sugerencia o comentario se haga exactamente lo mismo entres en la web se haga exactamente la misma magia porque no estamos dando muchas más facilidades antes solamente tenías una posibilidad que era a través de la página web ahora o en un futuro próximo tendrás cuatro posibilidades telegram twitter más todo y la web y si a alguien se le ocurren más sitios simplemente lo tiene que decir pero claro hasta ahora está todo más o menos claro ya están las bases planteadas pero y ahora qué hacemos porque claro teníamos ahí el bot implementado en rast ahora teniendo el servicio original cómo podemos hacer esto bueno pues y aquí viene el título del podcast despedazando docker porque lo que voy a hacer es despedazar un solo docker que teníamos hasta el momento un solo docker que se encargaba de las tres características que te he dicho anteriormente es decir recibir el webhook escribir en la base de datos y posteriormente responder en telegram bueno pues esto lo vamos a partir en varios piezas en varios servicios vamos a despedazar docker vamos a despedazar ese servicio original ese contenedor esa imagen en al menos cuatro o cinco imágenes o cuatro o cinco contenedores que van a funcionar en paralelo por supuesto un primer contenedor que va a ser el de la base de datos un contenedor que se va a encargar de gestionar la base de datos de pues tanto de crear la base de datos en el caso de que no exista como de escribir en la base de datos como de actualizar en la base de datos pero no solamente esto también necesita una parte importante que es una rest api una forma de interactuar de forma que cuando nosotros le enviemos los datos que queremos él los pueda escribir es decir por ejemplo que cuando creemos una nueva idea simplemente le enviamos una llamada a esa dirección a esa url y él la escriba primera parte se encarga tanto de escribir en la base de datos como de publicar esa rest api para que escriban ella vale primera cuestión más o menos resuelta segunda cuestión ya tenemos la parte de la base de datos pero y ahora con telegram bueno pues telegram tendrá dos funciones dos funciones diferenciadas por un lado tiene que publicar tiene que hacer visible el webhook para que telegram cada vez que haya un cambio lo escriba en ese webhook y por otro lado dar las gracias es decir tiene dos opciones o sea tiene dos vistas una la de publicar y otra o sea una oreja para escuchar y otra y una boca para hablar y esto lo tiene que hacer telegram esta pieza independiente y será un servicio que será completamente independiente del otro y cómo se relaciona con el otro pues simplemente haciéndole llamadas res api y llamadas res api por una red interna directamente y escribiendo no a una ip sino al nombre del servicio al que queremos o con el que queremos relacionarnos de esta manera cuando alguien escriba en el telegram alguno de los comentarios que te he dicho lo que va a hacer es publicarlo a través de la res api en la en el otro servicio de base de datos bueno ya tenemos telegram resuelto pero y twitter pues twitter exactamente igual y twitter y más todo y todos los que tengan que venir van a ser exactamente iguales porque van a hacer exactamente lo mismo en el caso de twitter que es lo que tiene que hacer en este caso no tiene una oreja porque twitter no tiene webhook pero lo que vamos a hacer es que cada cierto tiempo le vamos a preguntar a twitter oye desde que la última vez que me mencionaste ha llegado algo ha llegado alguna cosa para mí hay algo para mí eso es lo que vamos a hacer y esto cada cuánto pues no sé en principio cada cinco minutos esto actualmente lo tengo hecho para otros servicios y lo tengo cada diez minutos pero creo que cinco minutos está bien luego ya veremos si lo reducimos pero que tú preguntes algo y que a los cinco minutos alguien te conteste porque claro evidentemente te tiene que contestar quiero decir que al final vas a tener que tener el mismo feedback que tenías con en básicamente en el caso de telegram es decir tú vas a hacer la misma operación vas a hacer atareado porque evidentemente me tienes que preguntar atareado una pregunta mira cuando desarrollas tú a qué hora del día entonces yo a los cuando le tengo que preguntar lo que va a hacer es mirar va a buscar va a encontrar el twitter en el que se menciona y igual que hacía con telegram lo voy a publicar también en la base de datos como a través de la red interna vía de sapi fácil no y qué sucede con mastodon por tres cuartos de lo mismo mastodon va a ser exactamente lo mismo va a hacer exactamente lo mismo pero en lugar de utilizar la api de twitter evidentemente va a hacer la de mastodon que como ya te digo a mí me parece mucho más sencilla e intuitiva que la de mastodon perdón que la de twitter la api de mastodon al final la veo mucho más sencilla y nos queda una cosa nos queda un pequeño detalle y es que sucede con la web pues con la web al final va a obligarme a publicar también la base de datos perdón va a obligarme a publicar también lo que es la api la resta api voy a tener que publicarla al exterior para que desde la base de datos a través de javascript pueda publicar pueda escribir directamente bueno tampoco es tanto problema al final se trata de poner algunos toquen para conseguir que la configuración sea segura pero con esto lo tendría y con esto más o menos yo creo que estaría todo solamente queda un pollac adicional que es cómo gestionar todo esto y no me refiero a gestionar los contenedores que eso te lo diré a continuación sino cómo puedo ver los comentarios cómo puedo ver las ideas claro actualmente lo que estoy haciendo es sencillo me meto en el servidor ejecuto una sentencia sql contra la base de datos y obtengo lo que tengo lo que quiero pero eso no es lo más lo más óptimo lo más óptimo sería tener un interfaz web que me permitiera hacer esto un interfaz web con web assembly y ras claro eso sería muy interesante pero esto lo dejaremos para mucho más adelante porque por ahora simplemente quiero meterme con todo esto respecto a la gestión de los contenedores bueno la gestión de los contenedores la voy a hacer exactamente igual como la estoy haciendo hasta ahora con un docker con post lo que pasa que actualmente lo único que tengo es levantado un solo contenedor mientras que de esta manera levantaré tantos contenedores como me hagan falta es decir un contenedor para la base de datos ese es imprescindible y luego si quiero publicar en telegram un contenedor para telegram que quiero publicar en twitter un contenedor para twitter que quiero publicar en más todo un contenedor para maston que quiero publicar en ti 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 pues simplemente me hago tantos contenedores como quiera y son contenedores completamente independientes llegados a este punto a lo mejor te estás preguntando ostras si no sería mejor tenerlo todo esto en un único servicio pues como te puedes hacer una idea yo veo que no es mucho mejor tener distintos servicios completamente independientes evidentemente el de la base de datos es imprepenable por ahí no podemos obviarlo tiene que funcionar sí o sí pero el resto pues si algún día tenemos un problema con el de twitter porque han cambiado la app y de twitter simplemente tenemos que modificar ese contenedor que modificar ese contenedor actualizarlo y reiniciarlo y ya estaría funcionando o sea que es completamente independiente de los otros y además completamente agnóstico fantástico no yo lo veo así y lo mismo sucede con el resto puedes actualizar modificar mejorar hacer lo que quieras con cada uno de los publicadores porque van a ser publicadores completamente independientes completamente independientes entre sí ninguno debería afectar al resto menos el principal es decir menos el que escribe en la base de datos el resto pues son completamente independientes y esto es un poco lo que quiero hacer para facilitarte todavía más el tema de que simplemente me des ese oro puro me des ese oro puro me ayudes en los capítulos de preguntas y respuestas me des ideas para mejorar tanto atareado.es como cada uno de los servicios en fin que me des ideas comentarios preguntas para que esto sea más bidireccional que unívoco te estarás preguntando esto ya está funcionando pues no lo sé no no lo sé porque esto lo he grabado lo grabé el pasado domingo y ahí estaba ya desarrollando pero todavía no lo tenía listo tengo desarrollada la parte de twitter tengo desarrollada la parte de todo me queda independizar la parte de telegram de la parte original y luego pues montarlo todo yo espero que el jueves cuando tú escuches este podcast ya esté funcionando pero por si acaso no pongas almohadilla pregunta porque a lo mejor te tengo que contestar yo ya veremos espero que sí si eso ya me encargaré de publicarlo en twitter o por supuesto más todo y en todos los sitios para que todos seamos conscientes de que esté funcionando y esto es precisamente lo que quería contarte para que vieras que en fin que soy muy estoy muy receptivo con todo esto de las preguntas y respuestas con todos los comentarios y las ideas y quiero mejorarlo quiero mejorarlo para que llegue cuanto más mejor y nos llega a todos y todos seamos capaces de aportar más ideas más comentarios más preguntas y que esto fluya fluya y fluya mucho y poco más que decirte que me estoy poniendo ya muy pesado recordarte bueno espero que te haya gustado por supuesto este episodio del podcast recuerda que la forma de dar a conocer el podcast de dar a conocer el proyecto atareado.es de que todo esto llegue más es a través del podcast de dejar tus valoraciones en ebox en apple podcast en spotify dejar 70 80 estrellas en fin todo esto es la forma de dar a conocer el proyecto que llega a más gente y más gente pueda beneficiarse de todo esto recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con docker y rust mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós